Fue una noche muy emocionante por muchas razones. Primeramente porque yo sabía que se estaba siendo transmitido en vivo por radio y televisión para Cuba y a través del internet para todo el mundo. Y es una responsabilidad tremenda saber que tanta gente te estaba mirando a la misma vez que la gente que estaba en el público. Son 35 años de carrera. Son 35 años de carrera.